¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suponete que viene un amigo mío que es un idiota Me dice, mira, encontré la forma de convertir SOS en SAS ¿Y vos qué me dirías? ¡Errar! ¿Cuál es el problema con eso? Nada, porque soy un CES Como no entras en el juego te digo, che ¡Pará! Entonces, acá el problema, el problema no es, CES El problema es SAS Entonces, la verdadera estafa, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál? No sé ¿Vos vas a dolarizar? Sí ¿Vas a dolarizar la economía? Sí Te voy a dar un dólar ¿Cuánto tarda ese proceso? 87 años Si yo digo lo que dijiste vos del peronismo De que Perón se estró Me decís, che, el Perón es gorila ¿Vos sos gorila, Javier? No ¿Vos? Sí ¿Cómo? Yo soy peronista Sí ¿Sabés qué quiere decir LAL? No Significa que la inflación, digamos, o sea Tiene... Digamos, o sea A-I-I-A-I ¿Me comprendés? ¿Sí o no? Sí Sí Ok Ahora, vamos a este punto Ayúdame a que yo le explique ¿Estás loco, Javier, o no? ¿Sabés cuál es la diferencia entre un LAL y un loco? ¿Cuál es? No sé, decime vos Gracias, Javier Gracias, Javier, querido, por haber venido ¿Sabés? Mirá, yo te digo algo ¡Párate! Gracias, Javier ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Me tanta importante!